Hola que tal en este vídeo os voy a enseñar tres métodos para que podáis ver el número de teléfono de vuestro móvil android vamos con el primer método entramos en ajustes bajamos ya que abajo le damos a donde dice acerca del teléfono y aquí arriba ya nos muestra nuestro número de teléfono bien si no se muestra ningún número de teléfono le dais a donde dice estado y entráis a donde dice estado de la tarjeta sim y dentro de ese menú podéis ver vuestro número de teléfono vamos con el segundo método en este método vamos a utilizar la aplicación whatsapp abrimos whatsapp le damos a los tres puntitos aquí arriba en la esquina superior derecha le damos a ajustes y por último le damos aquí arriba a nuestro perfil y podemos ver aquí abajo como se muestra nuestro número de teléfono vamos con el último método y para este método vamos a utilizar nuestra cuenta google para ello abrimos ajustes bajamos le damos a donde dice google a continuación le damos a gestionar tu cuenta de google y por último le damos a donde dice información personal bajamos y aquí nos muestra nuestro número de teléfono bien hasta aquí el vídeo de hoy darle al like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo en el próximo vídeo no